Este próximo sábado 12 y domingo 13 de junio estarán pisando tierras nayaritas dos de las principales figuras del panismo nacional, Cecilia Romero, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional y Josefina Vázquez Mota, para dar el respectivo espaldarazo a la próxima gobernadora de Nayarit, Marta Elena García Gómez, así lo anunció en conferencia de prensa el dirigente estatal del PAN en el Estado, Ramón Cambero Pérez. Este fin de semana nos acompañará el viernes la secretaria general del Partido Acción Nacional del Comité Ejecutivo Nacional, Cecilia Romero, tendrá actividades con la candidata gobernadora Marta Elena García en el municipio de La Yesca, en diferentes comunidades, estará en Guadalupe Ocotán, en Guajimí, en Aposolco y Puente de Camotlán. Es así como estamos llegando a todos los rincones con el mensaje de cambio de esperanza de nuestra candidata a gobernadora. Y el día domingo estará acompañándonos una de las figuras importantes del partido y una de las cartas fuertes a tener la candidatura por la presidencia de la República del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Tendrá un encuentro con mujeres en el María Magdalena en punto de las tres de la tarde y aprovecho para hacerles una cordial invitación, hace un evento organizado por mujeres y para mujeres. Según se informó, otro de los personajes que también podría estar arribando al estado de Nayarit, pero del cual no se ha confirmado aún, es la visita de Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, otra de las cartas fuertes del Partido Acción Nacional, a obtener la candidatura por la presidencia de la República, por lo que aún se tiene pendiente las actividades que este político estaría realizando en nuestro estado. Otra de las preocupaciones que compartió en conferencia de prensa el dirigente estatal del PAN fue el posicionamiento de Acción Nacional respecto a la convocatoria que hizo el día de ayer, el Congreso local, a un periodo extraordinario de sesiones, pues explicó las razones y los riesgos de la misma, que habrá de celebrarse el día de mañana jueves, 10 de junio. Donde de nueva cuenta, pretende revivir algunos temas que parecían ya olvidados, y decirles pues que el posicionamiento es claro y es en los siguientes términos. El gobernador quiere que su ineficiente e incapaz procuraduría permanezca durante los próximos cinco años para heredarle a nuestra candidata Martelena, ya siendo gobernadora, todo lo que representa la procuraduría en este momento y el gobierno de Ney, que son robos, extorsiones, levantones, secuestros. Entonces, realmente nos parece sumamente grave que de nueva cuenta el gobernador pretenda instruir al Congreso, a sus diputados, para que aprueben el decreto que modificaría la norma para dar cabida a un procurador por cinco años. Explicó que otro de los temas y propuestas que también se podrían aprobar es la privatización del estadio Arena Cora a un particular, la dotación de escoltas a funcionarios, una vez que estos dejen su cargo por un periodo de los siguientes tres años, entre otros. Y seguro estoy, pues, insisto, que este tema se abordará en el Congreso y la posición nuestra es tajante, es un no rotundo, pues, tanto a la reforma en la Procuraduría como en la reforma que pretende, pues, insisto, concesionar los estadios y también, pues, el darle guaruras a los funcionarios.